¿Qué es la energía? ¿Virtual Energy? ¿Y tú? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? ¡Está viendo! ¿Está viendo? ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Sí, sí, sí, bien! ¡Vamos! ¡Digo lo de hace así! ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto? 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 ¡Virtual NZ! Y no de los vientos obviamente.